Hola, espero que estés bien, te están enviando este video para que sepas que lamentablemente por cuestiones de agenda y eso no te voy a poder ver O sea, tengo varias cosas que hacer hoy el miércoles, o sea, ya jueves, viernes, usted tiene mejorado, o sea, yo tengo juego Y pues el lunes, o sea, voy a estar en una despedida que me van a hacer y pues, o sea, como veis, no voy a poder pasar por allí Y entonces tampoco voy a estar aquí para que tú lo haces, si vas a pasar Pero, o sea, solamente quería decirte que yo vuelvo en diciembre y pues en diciembre pues vendré, no sé, otra vez y a ver si pues nos vamos a ver en diciembre Pero por ahora, o sea, te llamaré y eso, o sea, si una de mis mejores amigas, o sea, estas algunas personas que estés exclusivo que estoy haciendo para ti Porque, o sea, como te prometí que te iba a venir en diciembre, pues, o sea, te mandando el video Y, o sea, este, te deseo algo mejor, cuídate mucho, este, no sé, gracias por estar en la playa normal conmigo Ustedes, creo que las únicas que estuviste, ahí, cuando, pues, me agitaban Y, pues, no sé, teniendo una cuenta pendiente contigo, te acuerdas de esta pulsera Esta pulsera decía que te gustaba mucho y te la iba a dar, pero, pues, o sea, no pude ver, si no puedo mandarla Para que nos fuimos, a ver si puedo mandarla por correo, pero si no te la mando por correo, te la voy a ir personalmente en diciembre ¿Ok? Así que, pues, cualquier cosa, me llama, estoy disponible, o sea, te guarde mi número, o sea, cuando esté afuera Yo sé que voy a tener que llamar a la gente al gano, es decir, que, pues, me llame en un juego allá Pero, yo voy a hacer para que se te quede gratis, pues, me vuelvo en diciembre, ¿ok? Te me cuidan mucho, ¿ok? Te quiero, bye Te quiero, bye